¡Aplausos! ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer? Para quedarme un día tranquilo Y no pensarte Tanto tiempo porque al fin Me he dado cuenta Y que con el tuyo y mío No sé destino No sé destino amor Pero ahora dime por favor ¿Qué hago conmigo? ¿Qué hago contigo? 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 Con esta soledad Sentada al lado mío Quizás mañana el sol saldrá Pero hoy tu amor ya lo he perdido Y quiero contigo ¿Qué hago contigo? 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 Y para contigo Y qué puedo hacer Si yo no puedo hacer nada Conmigo Conmigo Conmigo